...de seguridad, es decir, cuestiones de impuestos y todo este tipo de rollos, se complica un poco ayudar a este tipo de sociedades económicamente. Brevemente les puedo contar que intentamos meter la publicidad en el metro y fue de piedra tras piedra tras piedra tras piedra a grado tal de que en el manual de procedimientos que nos dieron para poder llevar la publicidad con ellos, pues se nos pedía el acta constitutiva de la asociación civil. Y además de que si era de asociación civil, o sea, de alguien que no tuviera carácter de institución gubernamental o privada grande, realmente no teníamos la oportunidad. Hemos tratado de buscar mecanismos para que la ayuda pudiera ser también, no nada más en especie, sino en económico, sí buscamos la manera de hacerlo mediante playeras, mediante tasas. Pero realmente se nos complicaba demasiado encontrar un mecanismo que tanto a la gente que da se pareciera honesto y transparente, como para que la institución que lo recibiera también estuviera libre de problemas. Porque a lo mejor diría yo, oye, mira, tiene un millón de pesos, pero a lo mejor la doctora me dice, oye, ese millón de pesos de dónde salió, no estarás lavando dinero o algo así, ¿verdad? Entonces, mira, se vuelve muy complicado y qué más quisiera uno que poder hacerlo, ¿no? No será la última vez que hacemos el festival, no será la última vez que lo hacemos con las vistas tampoco. Y seguramente más adelante tendremos la oportunidad de encontrar un mecanismo que a la sociedad le deje muy claro que su ayuda ha sido entregada y que para la sociedad también sea claro que no hay ningún problema donde viene la ayuda. Con respecto a la otra pregunta, estamos, sí, con planes, vamos a Toluca el 20 de octubre, el 2 de noviembre vamos a Celaya, el día 3 estamos en León y probablemente estemos en Ciudad Nacional del COVID a finales de noviembre y, bueno, creo que también vamos a ir el 20 de diciembre a la comunidad de la Sama. Entonces, estamos ya armando la gira completa, ¿no? Pero básicamente sería ese detalle por el que no encontramos un mecanismo que nos permite llegar al económico. Cuando empezamos a hacer este festival que nos ayudó Cruz Roja en las primeras ediciones, sí nos vimos muy cuestionados, decir, oye, ¿y realmente Cruz Roja entrega material? ¿Realmente Cruz Roja lo lleva a la zona del desastre? Y nosotros lo único que podíamos decir, nosotros cobramos de buena fe, entregamos el donativo de buena fe, se elaboran las actas correspondientes, ya fuera con Cruz Roja, ya fuera con las vistas, de cuánto material se recibió en Circo Volador, cuánto material se lleva en ellos y nosotros siempre hemos tenido una constancia de ese material. A ojos cerrados, el material en el donativo que llega a ASVIS llega a la comunidad de Mazagua y, sinceramente, nunca tuve queja de que el donativo que canalizamos alguna vez con Cruz Roja no hubiera llegado a su lugar. Entonces, por ese lado, es que hemos preferido un poquito ahorita hacerlo mediante este tipo de ayuda y no mediante el IVA. Gracias.